La ciudad piense en todo en su ciudadano. La he conocido desde una serie de ruedas y me parece fantástica. Este es el sitio, una de las torres del Pilar, con un ascensor accesible y unas vistas de impresión. Mirad. La verdad es que es muy difícil verlo todo desde esa perspectiva. Espero llevarme ni siquiera ruedas en la cabeza a allá donde vayas. ¡Hala, guapala!